Capítulo 70 Las vías de ascensión En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alguien pide que se desencadene el castigo prometido para que caiga sobre los que niegan el mensaje. Cuando ocurra, nadie podrá impedirlo, pues procede de Dios, Señor de las vías de ascensión, por las que ascienden hacia Él los ángeles y las almas, un día que durará cincuenta mil años. Persevera con profunda paciencia, porque ellos lo ven lejano, al día del juicio. Pero yo sé que está cercano. El día que el cielo parezca masas de minerales fundidos y las montañas copos de lana, y nadie pregunte por sus seres amados a pesar de reconocerlos, el pecador querrá salvarse del castigo de ese día ofreciendo como rescate incluso a sus propios hijos, a su esposa, a su hermano, a sus parientes en quienes se apoyaba, y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. Pero no le servirá. Su castigo será el fuego del infierno que le arrancará sus extremidades, y convocará a quien le dio la espalda y se apartó del mensaje, y acumuló bienes materiales con avaricia. El hombre fue creado impaciente, se desespera cuando sufre un mal, y se torna mezquino cuando la fortuna lo favorece, salvo los orantes devotos que son perseverantes en la oración, que de su dinero destinan un derecho establecido para el que pide ayuda y para el indigente honesto, que creen en el día del juicio final, que tienen temor del castigo de su Señor, siendo que nadie está a salvo del castigo de su Señor, los que preservan su sexualidad al ámbito conyugal o lo que posee la diestra, ya que eso no es censurable. Quien traspase este límite, sepa que es un transgresor, y los que devuelven los depósitos que se les confían y respetan los acuerdos que celebran, que son veraces en sus testimonios y que cumplen con las oraciones prescritas, estos serán honrados con jardines del paraíso. ¿Qué les sucede a los que rechazan el mensaje, que se dirigen hacia ti presurosos en grupos, por la derecha y por la izquierda? ¿Acaso anhelan ser introducidos en los jardines de las delicias? No lo conseguirán, los he creado de lo que saben. Pues no, juro por el Señor de los diferentes levantes y ponientes del sol que tengo poder para sustituirlos por otros seres mejores que ellos, sin que nadie pueda impedírmelo. Déjalos que discutan y jueguen hasta que les llegue el día con que se les ha advertido. El día que salgan de las tumbas, presurosos como si corrieran hacia una meta, con su mirada abatida, cubiertos de humillación. Ese es el día que se les ha advertido.